Hoy, te quieren dar como ayuda lo que mereces por derecho. Lo que te hace falta todos los días. Y ahora, en condiciones de emergencia, es insuficiente. Nosotros lo haremos mejor. Apoyaremos a las empresas para crear nuevos empleos bien pagados. Impulsaremos el emprendimiento. No te quitaremos la solidaridad. Al contrario, te la vamos a duplicar. Las familias pasarán de estado de emergencia a estado de seguridad. Y no solo hasta que salgamos de esta crisis, sino de forma permanente y por ley. Recibirás ayudas que realmente te ayuden. Porque lo que más necesitamos todos es salir adelante unidos. Unidos venceremos.